¡Gracias! ¡Ajjalá! ¡Ajjalá! ¡Gracias! 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 Arda-Gián y las de ti y en tu monofon y ya te Y te a tu y ni la que llaman y ala te ronis Y en agramina vos de la suamna garbía Y en agramina vos de la suamna carabía Parma y al hilo, hizo, hizo de agotar Parma y al hilo, 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 hizo de agotar Estas en bien, para el que se quiera Haterla durar Beraber en mi vida, en mi vida Beraber en mi vida, en mi vida ¡Gracias! 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 Gönk yüzünde güneş O gözleri Çatmayan Topraklar Kasetti Yakılan ateşi Bitmez sevgimi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!